tus amigos o enemigos Oye, yo no soy ninguna enemiga en su relación. Si a ellos le dan la gana de tener su relación así de ven, van, ven, van, ven, van, 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 viene todo, va por todo lado, déjalo que en paz, que ellos sean felices. Ahora, otro consejo. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta vez de gatita, no de conejo. Este, yo sí aconsejaría a los chicos que si es que realmente retoman la relación, sanamente no lo oculten, yo sé que tampoco lo hagan tan público, pero tampoco lo oculten tanto porque eso da con más comidilla la prensa, más especulaciones y es mejor llevar las cosas sanas. Así es. Bueno, que sean felices y coman perdices. Bueno, ayer pobre Nicola, sufrí un poquito de frío, ¿no? Estuvo convirtiendo con Rafael en cabeza fría, literalmente. No, y ya estaba con la cabeza muy caliente, un día saliendo con una, un día saliendo con otra, la cabeza se calienta. Sea bien que lo enfríen, ahorita sobre todo que lo enfríen. Yo Ana le di un consejito así para que mantenga la cabeza fría. A ver. Juanvisa es el nombre de una lengua que se habla en la selva de nuestro país. ¿Verdadero o falso? Dos, uno. ¡Falso! ¡No! ¡Verdadero! ¡No, no, no! ¡Abra, se grita! ¡Ahí está, segurito, segurito! ¡Ay, cu... ¡Ay, ay! ¡Sume! ¡Ni Muyo! Tumi, pertenece a la cultura Chimú. ¿Verdadero o falso? ¡Público, silencio! Por el amor de Dios, es falso. ¡No, verdadero! ¡Ay, ay, ay! ¡Opa! ¡Mi Muyo! ¡Ay, mi pie! ¡Se le achicaron los pies! ¡Fájame! ¡Se le achicaron! ¡Por el de lo seco eso! ¡El de lo seco! ¡Ay! No aguantaron el frío extremo cuando ingresaban a las peceras por no acertar en las preguntas de cultura general que les hacían los conductores. Los incas, Huáscar y Atahualpa eran primos. ¿Verdadero o falso? ¡Ay, no, Ana! ¿Cómo vas a preguntar eso? ¡Uno! ¡Verrero! ¡No, falso! ¡Era verdadero! ¡No era de mi época, dice! ¡No era de mi época! ¡Ahora sí mi tetilla! ¡La gloria del pozo! ¡No! ¡Tienes que quedarte un rato ahí! ¿Cómo va a ser? El amigo también se tiene que quedar. ¡Píter, sube! ¡Que de verdad me voy a enfermar! ¡Me va a dar gripe! ¡Sube! ¡Me voy a enfermar! ¡Sube! ¿Qué quieres enfermar? María Elena Moyano fue conocida popularmente como la madre coraje. ¿Verdadero o falso? ¡Ah! ¡Tres! Según lo que he estudiado todo este tiempo en la universidad es totalmente falso. ¡No, es verdadero! ¡Ay, Nicola, por Dios! ¡Bájalo despacito! ¡Bájalo despacito! ¡Ya, ya, 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 despacito! ¡Ahora sí, sube rápido, sube rápido, sube rápido! ¡No, no, ¿por qué? ¡Sube rápido, sube rápido, sube rápido! ¡Es la venganza, la venganza! ¡Ahí está el hielo! ¡Sube rápido! ¡Ay, Nicola, yo no sé dónde aprendes esas cosas! ¡Rapael, sí, yo tampoco! ¡Es aquí, Joanita! Rafael, una persona adulta posee 36 dientes. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¡No, falso! ¡Son 32! ¡Uy, Chiskanis! ¡Valerie, te juro que te regalo una taba! ¡Te juro que te regalo una taba! ¡Te juro que te regalo una taba! ¡Pero súbeme, por favor! ¡Súbeme, Rafa! ¡No, espera! ¡Esos se riegan los músculos! ¡No sabes el friazo que se cae adentro! ¡No! ¡No, no sé tu mente, mi amor! ¡Súbeme, no sé, sí, súbeme! ¡No sé tu mente, mi amor! ¡Súbeme, por favor, por el amor de Dios! ¡Súbeme, súbeme, súbeme, súbeme! ¡Súbeme! 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 Los inquietos Nicola Porchela y Rafael Cardoso hacían hasta lo infusible para evitar que bajen el arnés y sumergirse en el agua con cubos de hielo. Rafael, el animal que más muertes provoca en la especie humana es el mosquito, ¿verdadero o falso? Mire, esa pregunta es tan ridícula que voy a responder con verdadero. ¡Verdadero setecientas! ¡Escucha, escucha! El ave llamado Cormorán Imperial. ¡Estamos! ¡Qué divertido y ya! Y tenemos a nuestra invitada, Paula Manzanael. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Paula! ¡Escúchame, por favor! ¡Hermana, tenemos muchas cosas! ¡Oye, ahora no te ves la hermana! ¿No has escuchado ayer el programa, Paula? Claro, claro. ¿Qué opinas de lo que dijo acá nuestra querida? No, yo también le mando un mensaje de revuelta. Te puse, hermana, voy a venir a tu programa. ¡Ah! Ya me estoy queriendo ponerme, me irían a su hermana, Cecil. De ver, escúchame, se está diciendo mucho, se sigue diciendo mucho. Ya te salen las enemigas, las amigas, las hermanas. ¿Qué pasa? Es tú, estás actualmente, primero de frente, ¿estás actualmente con Benjamín? Sí. Es tu enamorado, el firme legal. El firme y el único. ¿Se está portando como firme legal? Excelente, se está portando. Mírate, ¿quién diría? Yo tengo una gran pregunta. ¿Desde cuándo están? ¿Cuándo inició su relación? Bueno, la relación inició en Cancún, en realidad. No sé si vieron una cena que tuvimos juntos. Sí, sí, sí. Bueno, esa fue una cena que él me hizo como sorpresa. Y ahí fue cuando me pidió hacerse enamorada. Ah, romántico, salió Benjamín Lucón. Bien guardadito se lo tenía, ¿no? Bien guardadito, ¿no? Y ahora vamos al punto de partida, al inicio. Paula, llegas acá y conoces a un ex guerrero español, ¿no? Que ahora trabaja en el canal de San Felipe. Y sales con él, te invita a salir. Se habló mucho de que esta noche de discoteca, donde tú saliste con él, ahí conociste a Benjamín. ¿Cómo fue esa historia? Por favor, acláranos. Bueno, yo conocí al señor, ¿puedo decir su nombre, no? Sí, sí, sí. A Pavón por medio de amigos. Y bueno, decidimos salir, fue una cena normal, una cena normal. Salimos, fuimos de fiesta y como lo comenté antes, fue él quien se retiró de la discoteca y me dejó sola. Y es por eso que Benjamín, como un caballero, me dice, no, te acompaño yo a casa. Y todo se malinterpretó, pero al final esa fue la verdad. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué te dejó sola? Porque un amigo, amigo, la verdad, a mí cuando me han acompañado, no te dejas sola, ¿no? O sea, ¿qué pasó realmente? Bueno, él dijo que tuvo unos tragos de más. Y bueno, yo le creí en ese momento, pues, ¿no? Pero lo que se rumoreó entre la gente que estuvo ahí, entre los guerreros y los combatientes que estuvieron ahí, fue que él se habría ido con otra chica. ¡Ah! Bueno, algo también que se ha dicho es que quizás el tema es que tú quieras, dentro de todo, salir al medio. O sea, convertirte en mediática como si tú hubieras armado esos ampagis. Bueno, la verdad es que yo no tengo razón para que armar un ampagis, sabiendo que me están filmando, tampoco hubiera dejado que Benjamín me deje en mi casa porque se pueden malinterpretar las cosas. Me parece un poco ridícula esa asunción, pero de ahí también quería aclararte una cosa del manager, porque lo que pasa es que Miguel Ángel Mesa y a su empresa, y ven y le ven, los conozco desde que yo era chiquitita. Yo viví en Perú, yo era anfitrión acá, se trabajó con ellos. Y a Miguel Ángel es una persona a mí, sé de confianza, no solo a mí, sino de mi familia. Lo conozco de chiquita y cuando me vi en los medios dije, ¿para quién me va a ayudar? El único que conozco, Miguel Ángel Mesa, y dije, bueno, lo voy a buscar, y él es el que me está asesorando con todo esto. Sí, porque no estás lucrando, no estás lucrando con eso, como... No, no estoy ni cobrando, no estoy con un banner, no estoy haciendo desfiles. Ah, entonces, él no es su manager actualmente, ¿no? Él me está dando asesoría, me está asesorando en los medios. Pero la intención, tu intención, Paula, es de trabajar acá en medios, trabajar acá en eventos, ¿te interesa eso? Bueno, yo he trabajado de modelos de queda muy chiquita. Claro, eso sí me queda ambición a modelos. Sí, bueno, y el hecho de estar en los medios y que todos me juzguen porque quiero facturar, o sea, yo he facturado estando o no estando en los medios, y al final, si me toca, lo voy a hacer. Claro, pero... Lo que sí hay que resaltar es que, en verdad, mucho se especula de que el estar en diferentes programas y declarando y declarando es porque de repente quieres captar, pues, fama para poder... No, 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 si yo salió, salió de género. Yo tengo una gran pregunta, Paula. ¿Tuviste algo sí o no con Mario Jaro? No, para nada. Es más, yo he pedido a que lo busquen, que le pregunten, porque él te va a decir lo mismo. No pasa. Eso fue una... No, eso fue unos celos. Sí, porque se han relacionado con varios chicos de medio. Lo que pasa es que yo de chiquita, yo ya trabajaba, estaba dentro del modelaje, estaba dentro del espitonaje, y todos ellos los conozco de chiquita. Conozco a Nicola, conozco a tu novio, y los conozco de chiquita. Nunca pasó nada entre ellos y yo, y no sé por qué la molesta el señor Agostini, que me quiere meter con todos. No sé si me quiere desfamar. Eso es lo que justo iba a decir, porque personalmente yo no veo de caballeros hablar de una dama, pero se mostraron los WhatsApp, donde había una conversación, donde hubo aparentemente una visita tuya a su departamento en una noche, que finalmente en ese momento tú estabas soltera. Sí, bueno, eso también lo aclaré antes. Yo salí con Fabio Agostini el año pasado. Nos veníamos hablando hace como un año. Tengo conversaciones de septiembre, noviembre, todos esos meses. Conversaciones que también se pueden manipular. Claro, o sea, que también habían... O sea, era... No nací de noche a la mañana, no fue una cosa de una noche. Comenzó por muchos meses, salimos, sí, no funcionó y no funcionó y se acabó. ¿Por qué crees tú entonces que él dice, bueno, él dice, ¿no? Mi mentalidad, yo soy español, mi mentalidad es diferente y la verdad una chica que sale con varios hombres a la vez, para mí no es algo malo. Esas son las palabras que él dice. Eso es lo que dijo después, se retractó, porque la primera vez que salió, salió a insultarme y dispararme directamente. Pero igualito afirmó de que tú... Es como que si tú sí salieras con varios chicos a la vez. Eso lo afirmó. Eso lo afirmó y es puesto que tengo una denuncia hacia él. Pero claro, también que puedes esperar de un chico que no le importó y mostró también conversaciones privadas, ¿no? Que fueron tan... Sí, la verdad es que no entiendo el enojo de ese señor, porque la verdad nunca he tenido problemas con él, nunca me he peleado con él, así... No sé si le ha molestado mi relación o no sé si ha querido llamar la atención y ser protagonista en varios programas, porque lo está logrando ahora. Ahora, cabe recalcar que legalmente, para que una conversación privada entre dos personas, las dos tienen que autorizar la emisión si esto se hiciera público, a menos que sea de un interés público, que normalmente se toma para temas políticos, temas... Pero para este tipo de temas, los dos tienen que dar la autorización para que sea expuesto en un medio público. Así que cuidado cuando ustedes muestren o quien quiera mostrar algún WhatsApp o algo, tienen que autorizar las dos personas, a menos que te estés defendiendo en un tema legal. Pero tenemos algunas frases que queremos, por favor, ponerla. A ver, señor director, si la lanza. Mira, eres más lista que el hambre, conmigo no cuentes más, parece que quieres llenar el álbum de los Pokémon. Ahí es donde sale esta famosa frase de los Pokémon. ¿Cómo te sentiste cuando esto lo puso? Bueno, la verdad es que me trajo mucha molestia, no solo a mí, siendo tan infamilia, porque me perjudicó a todo mi entorno. Todos me llamaban, todos, o sea, mis amigos cercanos me apoyaron, también a mi enamorado le molestó. Creo que a todo el mundo le molestó y eso me ha causado muchos daños, ¿me entienden? Y es por eso que yo ahora estoy yendo a la vía legal y vamos a ver cómo termina todo esto, ¿no? A ver, continuamos ahí. Y imagínate que esta chica tiene el valor de un euro. Yo creo que... Eso fue bastante fuerte. Es que bajó para una mujer. ¿Cómo caballero? La verdad es que ha salido con fama, o sea, con intención de difamarme. Y esa es su única intención y es por eso que esa es una falta. Y es por eso que estoy poniendo la denuncia en estos momentos, pero la verdad es que no te podría decir la razón. Hay otra más, a ver. Es más fácil que la tabla del uno, es más candy que nada. Dios. Estás... Poco hombre. Gracias. Y tú has hablado con Fabio después de esa declaración. No, no has tenido ninguna conversación. No, no, no. No le has dicho, oye, ¿por qué dices eso? Oye, ¿cuál es el motivo? No, yo dije que los abogados se encarguen. Hay otra más, Paula. A ver, me di cuenta que esta chica la quería, lo que quería era pantalla. Porque ha estado conmigo y después también con otros compañeros. Bueno, con Fabio nunca me vieron en ningún lugar, o sea, que eso me parece un poco ridículo. Creo que se quiere colgar de lo que dijo el señor Torero. Pero, para nada. Exacto. Ahí es donde yo no cuadro muy bien, porque si tú has tenido ya una relación, como dices, con Fabio el año pasado, y esto no se hizo público, entonces, si ella hubiese querido en realidad medios desde un inicio, el señor ya era famoso desde hace buen tiempo. Entonces, esto hubiese salido a la luz mucho antes. Y, claro, ella salió en realidad a raíz de un ampai en un restaurante, ¿no? Tú, el restaurante en el que fueron, tú tenías conocimiento de que iba a ser ese lugar, tú escogiste el lugar. No, 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 eso lo escogió Antonio. Y, bueno, la razón por la que salí fue porque no fue un ampai normal, pues, ¿no? Me involucraron con dos personas la misma noche y obviamente me vi afectada de eso y es por eso que yo salí a hablar, después por Skype, por otros medios, pero para defenderme a mí. O sea, si hubiera sido un ampai normal, fuimos a cenar, no teniendo un problema, decía, ya, lo dejaba ahí. Pero como mi familia se va afectada, ah, están que te dicen esto, que te dicen el otro, por favor, haz algo. O sea, yo tengo hermanos pequeños, están en la escuela, hacen bullying, yo no me podía quedar gadeada tampoco, ¿no? Ahora, tú tienes un staff de abogados que está trabajando contigo. Sí, tengo siete abogados. ¿Siete abogados, hermana? Pero de todas maneras, tú ganas. Porque vas a tener todo un staff que está trabajando. Esperamos que las cosas se solucionen, ¿no? Y, bueno, me dicen que hay una frase más incluso. Con audio, por favor, queremos escucharlo. Está hoy día Paula Manzana y queremos saber qué mensaje le harías porque está ahí mirándote. Paula Manzana, Paula Manzana, Paula Manzana, no me suena. ¿Quién es? Ah, ya sé quién es. Es la chica más linda del mundo. Es la chica más tierna, más dulce y comprensiva que conocí. Es la verdad que es muy probable que sea el amor que buscaba por mucho tiempo y creo que lo está logrando. Frente a todo pronóstico, estamos de novios, frente a todo pronóstico nos queremos y no nos van a separar. Amor, no nos van a separar nada de lo que digan ni de lo que hagan nos va a separar.